¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Piggy y hoy les traigo un nuevo capítulo de personajes u objetos y hoy la verdad me ha tocado ser un personaje bueno, un personaje no, un objeto muy muy genial que ahora mismo lo están viendo ustedes me ha tocado ser una máquina expendedora de bebidas y lo traigo en la espalda ya que se ve muy muy genial y mi disfraz es de una Coca-Cola, se ve muy genial chicos, miren esta soy yo y estoy enojada porque nadie me ha comprado refrescos así que vamos a ver qué tal nos va, a ver si este disfraz de Coca-Cola nos trae buena suerte y también les quiero decir chicos que pronto, o pronto no sé, pero voy a crearme un canal secundario para que estén muy atentos y no sé qué voy a subir, si Minecraft o los Sims 4 ya que tengo la extensión de ir a la universidad y creo que sería entretenido tener una serie en eso, en esa, ¿cómo se llama? en esa extensión y creo, ¡ah! creo que sería divertido, no, venga, espera acá, córrele, córrele, que viene la Piggy córrele, córrele, que viene la Piggy ah pues chicos, creo que sería divertido, miren aquí hay un arma, hay balas que diga le voy a disparar a la ratona, aunque primero creo que voy a, es que si dejo la tabla me la van a, bueno la pistola me la van a robar me la voy a llevar porque necesitamos poner las cosas en su lugar y si no las ponemos ¡ay! me espanté, si no después va a ser muy muy complicado el poder salvarnos y prefiero salvarme a después no poder salvarme, ya que nunca, nunca de los nunca me he pasado este mapa y la ratoncita ¡oh! ya no está la ratoncita, ok, 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 la Piggy va con mucho lag hacia allá pero necesito, necesito la llave que está aquí, ok, ya fue, ya fueron a abrir acá ¡falta la llave azul! así que chicos, espérenme tantito, espérenme tantito que voy para allá y abro acá no sé si sirva de algo, no voy a hacer que la llave azul esté aquí, no, pues no está aquí ¡oh! y la Piggy, ok, viene por este lado, ¡corre, corre, 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 corre! ¡ah, cierto! miré el pasto arriba, creo que si se lo doy, la Sisi va a venir a ayudarnos el problema es que no recuerdo en qué parte, concretamente miré el pasto a ver, aquí no está el pasto, creo que ya lo agarraron ¡la llave azul, la llave azul, la llave azul! ok, ok, ok vamos a agarrarle, venir para acá, ¡correle chica unicornio! yo soy la chica refrescos, tú eres la chica unicornio, ¡correle chica unicornio! ¿ese es un arma azul? ¡corre, corre, 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 corre! ¡queda, queda! ¡no, no, 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 no! ¿qué dio? ok, ok, yo voy a agarrar esto no sé qué agarró la chica, pero yo me voy a venir para acá ¡ah! es el cristal que se necesita ok, ok, vamos a correr para acá porque ya acabo de ver a la Piggy ahí y no quiero que me dé de guamazos, yo quiero ser una coca feliz eh, sí, sí, no es infectados, ¿verdad? no es infectados, ok, no es infectados oh, ya, ya tenía miedo ah, cierto, aquí arriba se abre primero mmm, ¿dónde está la puerta? después voy al cajero ok, vamos a sacar esto y vamos a abrir esto de acá ¡ay, no alcanzo! ahí está no he llegado arriba, creo que estaba muy chaparrita ok, ya abrieron allá ah, supongo que tengo que venir aquí no eh, supongo que ahora vamos a venir para acá con cuidado sí, es para acá, es para acá uy, vamos, vamos, vamos que no venga, que no venga ok no, no te pongas enfrente, chica ¿lo agarré yo o lo agarré yo? lo agarró ella ah, ok no sé dónde se consigue el otro déjen de pasar por las por las de estas de seguridad que me da miedo ok ok, ok, ok ¿ya conseguieron la llave? conseguiste la llave vamos, 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 vamos no, no pases por el medio corre, 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 corre creo que ya es todo no, 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 no cuidado, cuidado, cuidado no, va a campear no, Piggy campera yo voy a ir por el arma entonces eh, voy a agarrar esta munición y voy a ir por el arma porque la dejé acá abajo Dios onda, esta chica tú tranquila y nerviosa y ya agarraron el arma ah, no va a estar complicado entonces oh, le dieron el pasto a Cici vamos, vamos, vamos vámonos, vámonos ok, vamos a venirnos por acá vamos a venirnos por acá vente, chica, vente que tú tienes la llave vente, 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 vente hay que irnos vámonos, vámonos esta es mi primera vez escapándome de este mapa del supermercado y soy una Coca-Cola enfadada la Coca-Cola enfadada me ha traído suerte ok yo me he escapado miren hemos encontrado a George está muy asustado pobrecito George ok, pobrecito mírenlo está todo espantado lo bueno es que ya le hemos ayudado al pobre de George sí, qué bueno eso quiere decir que este se hará el último capítulo o tendremos más capítulos llevando a George a casa bueno, a la otra casa no porque escuché una trampa ah, debe de ser de las que quedaron afuera ok lo vamos a llevar a su casa y está muy asustado ven, yo les dije que estaba muy asustado bueno chicos ya estamos aquí la verdad es que la cinemática fue algo larga y fue algo triste ya que George estaba muy muy asustado y nos preguntaba si iba a volver a ver su familia y ahora ha ganado el mapa de carnaval así que vamos a vender refrescos ahí ahora y vamos a ver si logramos escaparnos de aquí también porque este traje nos ha traído muy buena suerte y yo estoy muy feliz así que vamos ahora mismo ya nos perdón ando muy nerviosa porque me dejó triste y me ando equivocando mucho y lo que le quería decir es que hay que terminar este mapa rápido porque sigo triste y terminando esto me voy a ir me voy a ir a llorar ay pobrecito George ok se van a me van a decir Lau tienes memoria de pez pero no recuerdo ah ya ya recordaba donde va la llave naranja les iba a decir que no recordaba donde iba la llave naranja pero ya ok voy a agarrar la llave verde han soltado a la piggy ok ya les dejé allá libre para que fueran por la llave no quería que me ganaran esta llave porque después no la usan no sé si vayan a usar la otra pero por lo menos ya vamos a dejar abierto este sitio ok vamos a venirnos rápido 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 y ya está abierto y ya está abierto córrele chica ahí está la piggy está quieta ok no han agarrado la llave así que voy a tratar de agarrarla y correr 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 no la agarré no la agarré ok vamos a venirnos por acá y vamos a agarrarla y vamos a correr por acá y vamos a venirnos por aquí y no acercarnos tanto por allá creo que la piggy se quedó bugueada o algo porque no se mueve ok ya tenemos esto aquí ya tienen la llave azul puesta ya tienen aquello puesto aquí no han abierto la llave no no han abierto con la llave vamos a venirnos por acá y vamos a venirnos por acá y ya llegamos aquí a ver oh aquí está la llave dorada ahora tenemos que encontrar la tabla así que va a ser complicado encontrar una tabla no recuerdo haberla visto por allá así que vamos a venirnos aquí y vamos a subirnos acá y no la veo por acá tampoco no estaba acá en el baño ¿cierto? bueno este no es el baño miren aquí estoy con mis hermanas máquinas expendedoras se me ven las patitas abajo ella es mi mami y este de acá es mi papi vamos a ver otra vez aquí no hay no hay y la tabla ¿quién la tiene chicos? digan ya ¿quién tiene la tabla? a ver a ver ¿quién tiene la tabla y no la quiere prestar? ahí está el código ya pusieron ya pusieron acá vamos 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 chica por favor vamos 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 tú puedes tú puedes uy el payaso ponlo ponlo no te costaba nada ponerlo chica ok ok no déjame la máquina no no ok me están ganando todo y aquí ya pusieron eso ok es que esa chica no hace nada no aquí ella quitaba esto y ya la otra va a ir por el código nada le cuesta venir a ponerlo no chicos y no sé quién puso la tabla al final no sé quién la puso al final y el payaso pues ya es el bot porque la otra piggy me imagino que se fue ok ok si es el bot si es el bot córrale muchas gracias chica ok y listo nos hemos escapado me quedé atorada pero lo bueno es que logramos escapar y ser una una máquina expendedora nos ha traído buena suerte ya que logramos escaparnos de estas dos partidas y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren más videos de Piggy si quieren que haga de algún personaje déjenmelo en los comentarios que yo los estaré leyendo nos vemos en un próximo video adiós